Miraflores, de inmediato. Muchísimas gracias por el contacto que hacemos a esta hora. En efecto, me encuentro en el Palacio de Miraflores, donde llega el embajador designado de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela, quien estará presentando las cartas credenciales ante el gobierno a la República Bolivariana de Venezuela a fin de mantener y consolidar las relaciones de cooperación y solidaridad entre ambas naciones. ¡Atención presente en OR! ¡Al hombro! ¡OR! Realizan los honores correspondientes al embajador de Argelia, acreditado en nuestro país. En breves minutos se entregará las cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro Moro, recibido por el canciller de la República, Félix Plasencia. Las relaciones multilaterales con los países del mundo desde Venezuela se han diversificado, permitiendo la confirmación de nuevas alianzas para el beneficio de las grandes mayorías. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡OR! Continúa el fortalecimiento a la política exterior con la llegada del embajador designado de la República del Perú ante la República Bolivariana de Venezuela, Librado Orozco Zapata. Es recibido también por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. En breves minutos se realizarán los honores por parte de la agrupación de parada acá en el Palacio de Miraflores. Librado Orozco llegó al país el pasado 15 de enero para dar inicio a una nueva etapa de relaciones diplomáticas marcadas por el diálogo y el respeto entre Venezuela y Perú. Ante la llegada de Orozco Zapata, se reafirma entonces el compromiso mutuo de lograr una... Presente en el Palacio de Miraflores Caracas el excelentísimo señor Librado Augusto Orozco Zapata, embajador designado de la República del Perú ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En breves minutos entregará las cartas credenciales al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que lo acreditan como embajador de Perú ante nuestro país. A esta hora vemos el saludo por parte del canciller de la República, Félix Plasencia, en el contexto de lo que ha sido su trayectoria. También ha sido embajador en el servicio diplomático del servicio de Perú, cursó estudios de letras y derecho en la Pontifia Universidad Católica de Calú. Honores al excelentísimo señor Librado Augusto Orozco Zapata, embajador designado de la República del Perú, ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención presente en ART! ¡Atención presente en ART! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención presente en ART! ¡Atención presente en ART! La agrupación de parada rinde honores entonces a esta hora desde el Palacio de Miraflores al embajador de Perú. En breves momentos se entregará las cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro. Este acto protocolar refrenda el interés de ambas naciones de mantener relaciones bilaterales de respeto a la soberanía, la autodeterminación y la cooperación complementaria y humana dentro de un mundo pluripolar sin hegemonía ni injerencia. Continúa la visita oficial y el desplazamiento hacia el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el excelentísimo señor Abdel Cadera Yacy, embajador designado de la República Argelina Democrática y Popular ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ven en sus pantallas es el fraterno saludo entre el embajador de Argelia y el presidente Nicolás Maduro Moros, quien lo recibe a esta hora desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Recordemos que fue designado en función de mantener y consolidar las excelentes relaciones de cooperación y solidaridad construidas por los gobiernos de ambos países. El nuevo embajador es diplomático con amplia trayectoria, estudió Derecho y cursó su maestría en Derecho Internacional. Entre sus últimas responsabilidades diplomáticas destacan que fue embajador de Yemen, nombrado en 2014, y desde el 2019 hasta mediados de 2021 se desempeñó como embajador en Libia. Ha sido jefe de la delegación de varias misiones bilaterales, regionales y multilaterales, además del presidente del grupo político del Comité Internacional de Seguimiento de la Conferencia de Berlín sobre Libia. Entrega las cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro Moros como parte de este fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. También se encuentra presente el canciller de la República, Félix Plasencia. El excelentísimo embajador de Argelia sustituye a Ben Moussat, quien estuvo al frente de la Embajada de la República Argelia en Caracas durante más de seis años. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argelia datan de hace 50 años, siendo fortalecidas en el contexto de la Revolución Bolivariana. Ambos países mantienen acuerdos bilaterales en las áreas políticas, culturales, educación, comercio, comunicación, transporte y energía. Este acto protocolar diplomático refrende el interés de ambas naciones de mantener relaciones bilaterales de respeto, de soberanía, el respeto además a la autodeterminación y la cooperación complementaria y humana dentro de un mundo pluripolar sin hegemonía ni injerencia. Con la llegada del embajador entonces Venezuela ratifica su compromiso de impulsar y expandir su diplomacia bolivariana de paz en su política exterior tal y como lo ha convocado en reiteradas ocasiones el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y es que el embajador de Argelia ante la República Bolivariana de Venezuela ha sido diplomático de carrera y actualmente tiene el rango de ministro plenipotenciario. Fue nombrado embajador de Venezuela en septiembre de 2021 y de manera inmediata la República Bolivariana de Venezuela otorgó el beneplácito. Estudió derecho y cursó una maestría en derecho internacional, también cursó estudios en la Escuela Nacional de Administración Pública especializándose en la protección del medio ambiente y las medidas preventivas de los países del mar mediterráneo. Ingresó en 1980 al Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia como agregado diplomático y en 1983 ocupó el cargo de agregado cultural en la Embajada de Bruselas. En 1986 fue cónsul general adjunto en Francia. Al regresar a su país en 1989 estuvo a cargo de la oficina del Consejo de Cooperación del Golfo. Reiteramos la información para las personas que a esta hora sintonizan las pantallas de venezolana de televisión. A esta hora hace entrega de las cartas credenciales el embajador de Argelia ante la República Bolivariana de Venezuela. Al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Un poco de contexto de lo que ha sido esta trayectoria del embajador de Argelia. Se desempeñó como primer consejero de la Embajada en Rabat desde 1995 a 1998. Fue jefe de más de la Asociación de Diplomáticos Africanos en Marruecos. Continuamos dando cobertura a la entrega de credenciales que realiza además el librado Orozco Zapata. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores el excelentísimo señor librado Augusto Orozco Zapata, embajador designado de la República del Perú ante la República Bolivariana de Venezuela. Hace entrega en este momento de las cartas credenciales al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. El saludo fraterno, el apretón de manos que simboliza ese compromiso, esa diplomacia de paz entre ambas naciones. Y es que el librado Orozco llegó al país el pasado sábado 15 de enero para dar inicio a una nueva etapa de relaciones diplomáticas marcadas por el diálogo y el respeto entre Venezuela y Perú. Antes de la llegada de Orozco Zapata se reafirma el compromiso mutuo de lograr una agenda constructiva que permita elevar la cooperación entre ambos países. En el contexto de lo que ha sido su trayectoria fue embajador en el servicio diplomático del Perú, cursó estudios de letras y derecho en la Universidad Católica del Perú, licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, posgraduado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Inglaterra, es magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Hungría. Se entrega a esta hora de las cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro Moros, que lo acredita como embajador de la República de Perú ante la República Bolivariana de Venezuela. En el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se ha desempeñado en las áreas de planeamiento estratégico, asuntos políticos, comunidades peruanas en el exterior y gobernante del ministro. Ha servido en las embajadas de la Federación de Rusia, Hungría y Canadá. En el Ministerio de Defensa de Perú ha ocupado los puestos de director de asuntos multilaterales, director general de Relaciones Internacionales y viceministro de Políticas para la Defensa. Vemos allí este saludo entre ambos mandatarios. También se encuentra presente el canciller de la República, Félix Plasencia, y la primera combatiente, Cilia Flores. Además, un poco de contexto de lo que ha sido la trayectoria del embajador de Perú. Ha dictado cursos y conferencias en diversas instituciones académicas en el campo de las Relaciones Internacionales de la Política Exterior. Ha participado en importantes foros globales vinculados a la seguridad y la defensa, como el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional y Estudios de Seguridad, el Departamento de Defensa y el Ministerio de Defensa de Alemania y la Universidad Nacional de Defensa. Maneja el idioma inglés, francés, ruso, italiano, húngaro y alemán. En septiembre de 2021, ambas relaciones retomaron sus relaciones diplomáticas al más alto nivel, luego de más de cuatro años sin embajadores. Es el acto protocolar diplomático que vemos en sus pantallas. Referenda el interés de ambas naciones de mantener relaciones bilaterales de respeto a la soberanía, la autodeterminación y la cooperación complementaria y humana dentro de un mundo pluripolar sin hegemonía ni injerencia. Venezuela, entonces, ratifica su compromiso de impulsar y expandir su diplomacia bolivariana de paz en su política exterior. Se dará inicio, entonces, a una nueva etapa de relaciones diplomáticas marcadas por el diálogo y el respeto mutuo entre Caracas y Lima, así lo ha reiterado el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Igualmente, Zapata se ha desempeñado como director de Asuntos Multilaterales, director general de Relaciones Internacionales y viceministro de Políticas para la Defensa y el último cargo ocupado fue el de embajador en El Salvador en 2018. Reiteramos la información para quienes se conectan a través de las pantallas de venezolana de televisión. Recibe el jefe de Estado las cartas credenciales por parte del embajador de Perú ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento conversan ambos mandatarios esos compromisos y esas relaciones bilaterales que continuarán reforzando la diplomacia de paz bolivariana. Como en reiteradas ocasiones lo ha destacado el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, luego de que el 2021 ambas naciones retoman sus relaciones diplomáticas al más alto nivel luego de más de cuatro años sin embajadores en ambas naciones. Este acto protocolar entonces reafirma el respeto a la soberanía por parte de Venezuela y Perú, el respeto a la autodeterminación y la cooperación complementaria y humana dentro de un mundo pluripolar y multicéntrico. Venezuela continúa reafirmando su compromiso de expandir su diplomacia bolivariana de paz en su política exterior, tal y como lo ha reiterado el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en reiteradas ocasiones reafirmando ese compromiso que tiene Venezuela con los distintos países. Con estas imágenes despedimos este contacto.